Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo.com en el confinamiento. Bueno, como decía antes, porque es que he tenido una toma falsa, me gusta mucho más el tema de la amenaza al zombie, de la guerra zombie o del apocalipsis zombie, como lo prefieran. Pero bueno, esta tampoco está mal. Y estoy con un hombre súper conocido, súper amable, porque cuando nos conocimos fue amabilísimo conmigo, encantador y que ustedes van a conocer rápidamente. Aunque el tiempo le ha cambiado, más que nada porque está más maduro, ¿no? A Aarón Guerrero, alias Chechu, porque una generación de españoles te conoce como Chechu, ¿no? Sí, sí, alias Chechu, alias Nando, pero sí, sobre todo Chechu, ¿no? Yo creo que el personaje que más se acuerda a la gente es Chechu, sí. Sí, 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 pero claro, el tiempo me ha cambiado menos mal, ¿no? Porque... Claro. Porque Chechu hace ya veintipico años, o sea que menos mal que el tiempo me haya cambiado un poco. Tú me contabas... Me gustaría que me hubiera dejado un poco más de pelo el tiempo, pero bueno, por el resto bien. Bueno, hoy en día se arregla todo menos las pandemias, así que yo seguro que tienes preocupación. El otro día veía que cuando se quedaron con los turcos, con nuestras, no sé si eran mascarillas o respiradores, o decían, pues como se queden con nuestros respiradores, nos vamos a mandar a nuestros calvos. Bueno, tú, la verdad es que has sido veinticinco años desde lo que decías, me contabas antes de empezar y hablábamos, ¿no? Cuando empezaste en todo esto. Y ya has continuado, has hecho muchísimas cosas y sigues haciendo cosas. Cuenta un poco, ¿no? De qué ha sido la vida de Aarón Guerrero. Pues, bueno, pues desde... Pues la vida de Aarón Guerrero, pues mira, te cuento un poco un resumen rápido. Bueno, pues empecé con... En Canguros, en el año 95. Y en el mismo año, a mediados de año, ya en Canguros hice un par de episodios. Y luego ya me llamaron para el casting de médico de familia. Fue un casting bastante largo, éramos 700, 800 niños, no sé, una... ¡Qué barbaridad! Y sí, hicimos cinco o seis castings, una locura. Total, que al final me cogieron y ahí empecé un poco en la televisión. Y, bueno, pues tuvimos cinco añitos en médico de familia. La verdad es que el éxito de la serie fue algo rotundo, fue espectacular. Y luego, cuando terminé médico de familia, estuve presentando un programa de Entre Medias y reenganché prácticamente con un año de diferencia con Ana y los 7. Y estuve en Ana y los 7 otros cuatro años y medio. Con Anita Obregón. Y, bueno, la verdad es que el éxito también de la serie tuvo muchísimo éxito también. Hacíamos audiencias de cinco millones y medio, seis millones, que es una barbaridad. Audiencias que, bueno, también es verdad que hoy en día son impensables con todos los canales que hay, con Netflix, con todas las plataformas que hay. Es impensable hacer audiencias así. Pero en esa época, bueno, era un poco más factible. Y a partir de ahí, pues, bueno, hubo una temporada que no salía trabajo en televisión y tal. Y como no me gusta estar parado, pues mi otro mundo que me vuelve loco es el mundo de la hostelería. Y decidí tirarme por ese lado. Y, bueno, pero en realidad lo hice, en principio, igual no de una manera como para siempre. Pero al final ha sido así, porque abrí el primer restaurante, la cosa ha funcionado bien. Y ya me quedé tan enamorado del mundo de la hostelería que lo otro, pues, como que lo dejé un poco de lado. Y, nada, pues ahora mismo, a día de hoy, tenemos en Madrid cuatro locales y tres aperturas. Que abrimos ahora, nos juntamos ahora con siete locales en Madrid. Sí, barbaridad. Sí, tres restaurantes y cuatro cervecerías. Y, bueno, pues, bueno, es un mundo precioso también. Me encanta la gastronomía, la hostelería. Me apasiona. Y muy feliz, la verdad, muy feliz. ¿Eres un hombre de noche o no? No, cada vez menos. He sido de noche, ¿eh? De hecho, he estado llevando discotecas, he llevado la discoteca Pachá durante varios años. Bat, Macumba, Vanity. Y tuve una época que sí me gustaba la noche. Ahora al revés. Yo creo que le he cogido manía de tanta noche. Y, además, en muchas ocasiones, noche, por trabajo, casi siempre, que le he cogido hasta manía, vamos, de hecho, de discoteca. Así que no piso una discoteca, no sé cuánto tiempo. Ahora me gusta de día, comidita. Y luego, si se toma una copita, tomarla por la tarde. Me gusta mucho. Así nos conocimos nosotros, por la tarde, ¿no? Por la tarde nos conocimos, justo. Ahí estabas tomando la copa. Yo también acabamos de cerrar un local para empezar y nunca empezamos. Porque, claro, empezó la pandemia y se ha quedado colgado para... Nos conocimos justo antes de que esto llegara. El 5 de marzo. Y nosotros empezábamos en ese local que está cerca, muy cerquita de allí, a unos 150 metros. Se me olvida el nombre, me lo has dicho antes. Vaya por Dios. Válgame Dios. Válgame Dios. Pues a 150 metros estaba el sitio donde íbamos a ir. Y esto... Nos conocimos el día 5 y el 13 estábamos todos confinados. Y el 10 ya estábamos... O el 9... El 10, 9, ya estábamos mosqueados. Porque fue el tema de la... De aquella manifestación del domingo, del día 8. El tema de los italianos. Ya empezó todo a deslocarse. Ya empezó todo a coger un cáliz ahí un poquito complicado. Y se veía... Se veía... Sí, desde el día 8 o 9 ya se veía venir que nos íbamos a quedar en casa. Aquí confitados, confitados. Sí, en eso estamos. De todas maneras, a ver si hacemos un programa personal más adelante en el cual podamos estar juntos. Seguro que sí, hombre. Pero bueno, yo creo que te agradezco mucho que hayas estado aquí. Hemos tenido problemas porque tú has tenido problemas. A ver, a lo largo de todo este tiempo, ya llevamos casi un mes, pues la vida te ha ido cambiando. Pero tú tenías una boda, ¿no? Tú tenías una boda ahora. ¿Tenía una boda? No, yo tenía mi boda. Yo tenía mi boda. El día 9 de mayo. Bueno, todo preparadísimo, por supuesto. Y la verdad es que, bueno, pues una pena porque, hombre, es una ilusión que tienes que llevar. Que al final las bodas se preparan con tiempo, ¿no? Pues llevamos casi un año o más de un año preparando la boda. Y que, joder, pues que se te estropee de esta manera, pues da muchísima pena. Pero bueno, al final hay que ver las cosas, intentar ser positivo y entender que es la situación que hay que vivir ahora mismo y que no queda otra. Entonces lo que hemos hecho ha sido aplazarla. Claro. No sabemos si para septiembre, octubre, más o menos. Octubre o octubre, noviembre. Porque el tema de que se junten grupos grandes y todo eso me parece que va a tardar un poquito. O sea, yo creo que será más para octubre. Y ya está, hacer lo mismo, simplemente aplazarlo. Y ya está, es un poco coñazo porque ahora hay que mandar invitaciones nuevas. El cura, le hemos tenido que hacer un casi seguro, le hacemos un domingo, que el lunes es fiesta. Y el cura de nuestra iglesia no nos casa el domingo porque dice que tiene muchas misas y no sé qué. O sea, que al final es un jaleón. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, el caso ya... A mí me hizo gracia además cuando lo hablamos porque dijiste, bueno, no la hemos suspendido, la hemos pospuesto. Primero dijiste, la hemos suspendido. No, 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 la hemos pospuesto. Hombre, hombre, totalmente. Si le digo a mi mujer que la hemos suspendido, no va. No, no comes, evidentemente, y no vuelves a estar en casa. Te mandan a la calle a que te dé algo. Tienes un crío de un año, ¿no? Tengo, sí, tengo a Beltrán, tengo un niño de 20 meses, 19 meses. Y claro, pues bueno, como siguen pasando cosas, aunque estemos aquí confinados, pues durante ese tiempo, pues cuando hemos ido aplazando un poco esta entrevista que estamos haciendo ahora, pues por que siotipis, que si, bueno, hay mil historias que al final los niños ya se saben. El pobre me da un poco de pena porque, hombre, está acostumbrado a estar muchísimo en la calle. Está por lo menos una hora y media por la mañana y una hora y media por la tarde jugando en el parque, en la calle. Y ahora, pues bueno, está aquí encerrado y le notas que a última, lo lleva bien durante el día, pero a última hora ya se desinicia un poco. Y es normal, claro. Al final es mucho tiempo encerrado para un niño. A ver si, yo creo que es una de las medidas que deberían, que deberían ver, que deberían ver para, no, lógicamente hay que proteger a los niños y protegernos todos, pero por lo menos una horita que salga a darles el aire, yo creo que es importante porque ya llevan mucho tiempo encerrados los niños. El problema ya sabes que es el que hizo la ley, la trampa. Y en España tenemos tal cantidad de picarescas con estas historias que cualquier cosa nos pueden organizar en un momento. Bueno, has visto lo de los coches saliendo ahora, es acojonante. La gente es que, de verdad, la gente no tiene vergüenza, o sea, es... A mí me parece alucinante. Es incomprensible, macho, que la gente se lance a irse de vacaciones, pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero es que además hay mucha gente que, bueno, muchos les habrán pillado, pero muchos se han ido, porque un amigo, nosotros tenemos casa en la playa, en Campello y en Alicante, y nos decía un amigo de allí, un conocido de allí, que está petado, que está petado. Además, eso sí que se nota mucho, porque claro, suben las persianas, están las persianas cerradas, ahí las casas se abren y se nota muchísimo. Y dice que está lleno de gente que ha ido de Madrid, de Valencia, de Alicante, de donde hayan ido, pero vamos, lleno. Y no, es que al final, seguro que... Al final estas cosas yo creo que el problema es que luego, pues tiene sus consecuencias. Y seguramente después de la Semana Santa dirán, no, es que ha vuelto a subir la curva. Pues a ver lo que ha dado. Es que somos tres tontos. Tres tontos que nos van a joder a todos otros 10 o 15 días, a saber. Sí, bueno, no sé cuándo vamos a salir de esta. Esperemos que pronto, pero la verdad es que no se pueden hacer. Oye, vamos a parar aquí un segundito. Vemos unos consejos que son la mar de entretenidos y simpáticos, que además a mí y a mi familia nos permiten comer, lo cual le agradecemos mucho. Y volvemos ahora mismo. No sin antes mencionar que ustedes... Tú no lo estás viendo porque es virtual, pero en el montaje sí aparecerá. Recuerden que Golfi no tiene coronavirus, pero yo se lo mando a casa y es carnívoro. O sea que yo les agradecería que se suscriban, porque si no van a tener aquí, evidentemente, la guerra Z otra vez, pero con un dinosaurio. Nada, bromas aparte, volvemos ahora mismo. Gracias por suscribirse. Espero que se hayan suscrito 100. Y la segunda parte va a ser mucho mejor. Cuídense, hasta ahora. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenn Muir. Glenn Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenn Muir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es, sin duda, el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias. En Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, century21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado. No me mantes a golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a y también a Coaching All Radio Televisión Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay! ¡Me caes! Aquí estamos. Segunda parte. Gracias por haber visto los consejos. Yo le he tenido a Aarón viendo los consejos de cara a la pared además obligado para ello. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Oye, cuéntame cuando salgamos de esta ¿tienes previsto eso? Por cierto, no has dado los nombres de los restaurantes y las cervecerías que a mí personalmente me parece que había una por Sponceda por ahí, ¿verdad? Tenemos, pues mira, tenemos unas cervecerías que se llaman La Tía Feli que es cervecería, verbutería que por cierto tienes que venir a conocerlo porque a tomar un vermucito porque hacemos por eso. Tenemos una carta de vermur de 18 o 20 vermur diferentes que preparamos de una manera diferente cada uno. Si me tomo el tercero canto por bulerías. O sea, yo creo que con dos va a ser suficiente. No, hombre, lo suyo es probar los 18 o los 20 pero en días diferentes. Claro. Lo suyo es el mismo día hasta hoy. Y luego, pues bueno, cerveza bien tiradita, buenos vinos y picoteo y eso pues tenemos en la calle Jesús detrás del Hotel Palace, tenemos en la calle Ponzano y ahora abrimos en Ronda de Segovia con terracita y en Doctor Fleming 33 con terracita. Y luego tenemos el restaurante La Malaje que es como el buque insignia del rumbo. Muy conocido. Sí, y luego los italianos tenemos el Bácaro de Fabio Gasparini que tenemos uno en la calle Garzenbus ahí en Bilbao y otro que abrimos ahora en la Plaza de la Paja. Oye, ¿el Malaje dónde está? En la Plaza de la Paja. Estaba en la calle Relatores y nos hemos cambiado, nos ha pillado después de mitad de la obra, nos hemos cambiado un local más chulo, con terracita y tal. Hemos dejado un local precioso en diferentes plantas con un mirador a toda la plaza espectacular y bueno, deseando poder abrirlos, claro, los que están en obras. Yo estudié en la Escuela de Minas y he vivido en Bretón de los Cerraros muchos años. Con lo cual, ese local que tienes ahí ha debido pasar por distintas manos pero yo creo que es ahora un local de los que está más de boga y más de moda, ¿verdad? el que decías en la calle Ponzano o Sponceda, ¿cuál era? El de Ponzano, sí, la tía Feliz de Ponzano la verdad es que es una barbaridad como trabaja, pero bueno, porque la calle Ponzano está muy, muy, muy de moda, es una calle que sobre todo viernes, sábado y domingo por la mañana es imposible entrar en los sitios y muy contentos la verdad porque es muy, es el local de Ponzano muy pequeñito pero trabajamos muy bien. Claro. Bueno, ¿y para cuándo estáis pensando la obra la vais a conseguir acabar a tiempo o no? Ahora con las obras pues bueno, estamos, algunas empezamos ya porque creo que se han permitido que se empiecen ya obras a partir de este confinamiento, de este final, ya pueden empezar las obras así que empezaremos, nos meteremos ahí a saco para cuando todo esto termine poder arrancarlo lo antes posible por lo menos estar en la casilla de salida para salir los primeros. Y bueno, pues ahora estamos haciendo el viernes que viene empezamos con porque hay que adaptarse un poco a la situación. Entonces el viernes que viene empezamos con el italiano con cocina a domicilio. Ah, mira que bien. Sí, 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 vamos a hacer en el Bácaro vamos a hacer cocina a domicilio y por lo menos crear nuevos clientes, estar abiertos de alguna manera y que te conozca gente nueva y no estar parado porque es que además al final si no te desesperas. Y bueno, pues luego estaba escuchando ahora con el tema de las terrazas porque nosotros tenemos bastantes aperturas con terrazas que bueno, que Almeida va a dar bastantes facilidades para el tema de las terrazas ahora. Así que a ver si tenemos suerte y podemos recuperar un poquito la economía en general. Esa es otra, ¿no? Quiero decir, a todos. En particular también, pero en general. O sea, he hecho puré a todos los que trabajamos con lo que tenga que ver con el turismo, la hostelería, el estar de cara al público, nos ha hecho puré esto. Quiero decir, nosotros no estamos haciendo servicio a domicilio, pero estamos haciendo a través de internet para poder mantener y seguir en esto, ¿no? El vuestro servicio a domicilio. Claro, eso es. Pero esto, pero la realidad es que, bueno, por cierto, Almeida lo está haciendo muy bien en Madrid, todo hay que decirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que está siendo el político que mejor está afrontando esta crisis porque además está construyendo. En vez de, creo que hay otros políticos que a lo mejor se están equivocando en su estrategia de querer sacar rédito de esta situación y en cambio él está colaborando a muerte. Ya llegará el momento de coger al gobierno y decirle ¿Habéis hecho esto mal? ¿Habéis cagado en esto? Porque por supuesto han hecho muchas cosas mal. Yo no creo que nadie haga las cosas mal con la intención de hacerlo mal, pero bueno, se han equivocado en muchas cosas y ya llegará el momento de decirles vaya cagada con esto, con esto y con esto. Pero ahora tenemos que estar unidos y creo que Almeida está dando un ejemplo total. De gestión, además de buena gestión yo creo. Está gestionando muy bien. Está salvando Madrid porque está bloqueando todo el problema que había. Pero de todas maneras ya veremos porque yo creo que esto hasta después de mayo no empezaremos a ver cosas. Pero eso es una opinión personal. Todavía no, pero sí, yo opino igual que tú. Yo creo que todavía falta para que, bueno, para volver a la normalidad total falta muchísimo. Y para que podamos empezar a salir de casa yo espero que a ver si dentro de 20 días, un mes, podemos empezar a salir un poco. A ver. Sí, porque una cosa es que no seas un hombre de noche, una cosa es que trabajes en esto, pero es que yo creo que todos necesitamos que nos dé el aire, macho. Pasear por una calle con mascarilla y no vestido como un buzo. Es que salgo a la compra una vez cada 15 días y parezco un buzo hoy con todo ahí acojonado. Además, hay un ambiente chumísimo, hay un ambiente que es desagradable el ambiente que hay en la calle porque además te cruzas con la gente y yo creo que todos pensamos como diciendo coño, el leproso este cabrón que se aparte un poco. ¿A ti se te ha acercado alguien ahora con el tema de que hombre, Chechu y tal? ¿Es la situación o no? Pues hacemos una foto, mejor otro día. Claro, es que tela, que te reconozca alguien por la calle y te diga eso en este momento no es precisamente muy bueno. Ahora es complicado porque igual entre la mascarilla que es más hasta aquí tapado y yo que siempre voy con gorra y tal, ahora es complicado. Bueno, oye, estamos ahí en tiempo, si te parece pasamos a unos consejitos como te decía imprescindibles para mi vida y para la familia y volvemos ahora mismo en un ratito y bueno, y nos cuentas qué proyectos tienes ya de cara casi al año que viene si te parece porque teníais muy bien volvemos ahora mismo no se me vayan es nada un momentito le echan un vistazo a los consejos compran algo de mi parte que me vendrá muy bien y volvemos ahora mismo cuídense ¿quiere ser un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de arte normal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de fútbol de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo ya tengo mucha práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito Suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto Ahí pica española Ahí lo tenemos Oye, esto Aquí estamos en la última parte y no por ello menos importante una muletilla que se me ha quedado de una manera permanente que voy a ver si cambio en algún momento Esto estaba comentando contigo mientras que veíamos los consejos que yo te he visto en el Instagram en las redes sociales que Roelas que Lidia Vos que todos estáis muy unidos ¿no? Seguís muy unidos después de tantos años Sí, ten en cuenta que esta serie pues fueron cinco años y cinco años muy intensos conviviendo pues bueno prácticamente estábamos juntos todos los días entonces eso te une te une y mantienes una relación durante el tiempo y luego es verdad que cada uno tiramos por nuestro camino en la vida pero siempre preguntándonos qué tal estás cómo lo llevas apoyándonos siempre que podemos y bueno hay gente como Jorge Roelas como Lidia Vos Iván Santos Isabel Aboy que mantenemos mucha relación y luego de Ana y los siete pues con Javibi con Roberto Álvarez con todos los con todos los niños de la serie incluso con Ana Obregón hace poco grabé un programa hablando de ella y tal Sí, un especial que le grabaron y bueno pues un poco me preguntaban cómo era nuestra relación y esto y bueno pues hay muy buen rollo la verdad nos llevamos genial y seguimos en contacto ahora lo bueno es que con las redes sociales pues es más fácil mantenerse en contacto a veces el teléfono te acuerdas menos y tal pero bueno aquí al final siempre nos estamos viendo Oye ¿qué proyectos tienes como actor? que seguro que tienes todavía alguno en la cabeza de alguna posibilidad o no y ¿qué proyecto tienes como empresario? Pues mira te cuento el tema de actor lo tengo un poco abandonado o sea lo que estoy haciendo es siempre estoy haciendo programas mucha entrevista colaborar en algunos programas pero como tema tema de actor ahora mismo lo tengo un poquito apartado estoy muy centrado en el tema de la hostelería y la idea es crecer crecer con tenemos un grupo hostelero que es el grupo Malaje y nuestra idea es seguir creciendo durante estos años este parón ha sido un palo gordete pero bueno hay que salir y cuando se salga de esto seguir creciendo y bueno pues montar más locales en Madrid y luego incluso queremos salir fuera de Madrid y dedicarme a este mundo de la hostelería y seguir abriendo cosas nuevas divertidas y eso es mi mi futuro es lo que quieres hacer es lo que quiero hacer es lo que quiero hacer lo tengo claro me encanta y ya te digo es mi futuro y luego pues si algún día se puede en un futuro me gustaría irme a vivir a la playa sí pero bueno dentro de unos añitos pero vamos mi idea es irme allá litante tranquilito y veniendo de tiempo a Madrid punto yo te conocí como habíamos hablado con Portas y con con un actor con Manu y con un y con un periodista J. Abriles y con J. Abril periodista y presentador sí estabais muy unidos y tú me comentaste además que con Portas tenías una relación profesional porque la carne me figuró que será de él o está dentro de esa bueno pues aparte de nuestra relación de amistad bueno nuestra relación de amistad es por la cofradía del chuletón nosotros tenemos una cofradía se llama la cofradía del chuletón que somos somos 17 y y bueno hay mucha gente que conocéis pues Fernando Romay pues Manu Vaqueiro el actor Miguel Ortiz Morales el ex futbolista del Real Madrid Iñaki Cano Sergio Pazos bueno no voy a decir todo porque se me olvidan seguro Ramoncín se me olvidan seguro seguro muchos pero pero vamos somos un grupo de 17 amigos que que sobre todo quedamos para comer carne y beber vino ese es nuestro plan y luego el plan el plan está bien oye no está mal y luego pues aparte pues hacemos viajes por España nos juntamos para mil historias mil eventos y bueno ese día nos pillaste que habíamos habíamos estado comiendo en en Charrúa un sitio un sitio de carne que hay que hay ahí al lado de donde estábamos y y nada luego nos quedamos ahí tomando tomando una copita pero vamos nos comportas pues toda la carne de todos los locales nuestros se la compramos se la compramos la discar lux se la compramos a él porque además es que si se lo compro a otro me mato me mata o sea que no me queda otro la carne es la mejor del mundo la carne es la mejor del mundo pero aunque no lo fuera me tocaría comprarse sí, sí, evidentemente evidentemente no, pero es bueno está pasando un mal momento pero está superando de hecho el programa que íbamos a hacer iba a ser junto contigo él contigo y en José Luis en el restaurante José Luis de Rafael Salda de todas maneras cuando cuando esto acabe nos juntamos los tres y y hacemos retomamos y hacemos una segunda parte de este programa sí, sí, por Dios yo tengo un equipo además detrás de mí vasto y amplio que es mi mujer que tampoco es periodista y mi hija de 10 años que es la que acertó y me dijo hace cuatro papá métete en YouTube métete en YouTube y gracias a ella es por lo que ha despegado esto de una manera tan grande así que es un equipo absolutamente familiar pero que pronto lo conocerás pronto lo conocerás muy bien muy bien oye esto cuéntame más cosas mojate qué vamos a hacer qué me mojo a ver con qué con qué me mojo de aquí a final de año qué vamos a hacer vamos a tener más problemas de esta historia va a llegar la super pandemia y vamos a ser zombies bueno por dónde va a ir toda esta historia tú tienes un crío pequeño yo tengo una cría un poco más mayor pero a mí esto me preocupa una barbaridad el tema del gobierno efectivamente no nos vamos a meter con ellos pero cuando esto acabe van a tener que explicar muchas cosas el mundo va a cambiar definitivamente o no tras esto porque yo creo que todos estamos colaborando con todos es algo que se había perdido y por dónde vamos pero dímelo muy positivo no me digan los de los zombies como he dicho yo que si no lo hemos cagado y la gente se va a asustar pues mira pues mira nos vamos a ir a tomar no 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 a ver yo creo que voy a la parte negativa y la parte positiva voy a intentar creo que esto se va a alargar bastante creo que nos va a costar bastante salir de esto pero también creo que que vamos a volver a la normalidad con tiempo porque porque va a llevar su tiempo pero vamos a volver a la normalidad no sé si va a ser en a final de año o si va a ser a mediados del año que viene no sé cuándo va a ser exactamente pero vamos a volver a la normalidad total nos vamos a volver a abrazar a besar a juntar a poder en la barra del bar pegarnos y coger las patatas y coger las patatas del de al lado estoy seguro porque porque esto de una manera o de otra se va a acabar porque al final o saldrá una vacuna o saldrá un tratamiento que te cure sin ningún problema pero llegará ¿cuándo? no lo sé ahora también te digo una cosa creo que vamos a pasar unos meses con la cabecita un poco de todavía con la idea de lo que está sucediendo ahora y de no juntarnos de si nos va a cambiar la vida al principio va a ser todo un poco raro esto de ya de tanto abrazo de tanto tal va a ser complicado pero se nos olvidará se nos olvidará con el tiempo se nos olvidará eres un tío muy cariñosa enseguida me diste la mano muy educado además lo digo porque me sorprendió no todo el mundo famoso es así tú lo sabes también hay muchos gilipollas también ya que lo dices tú me hulo al tema hay que decirlo es verdad es mejor que lo sepan los que son gilipollas es mejor que lo sepan y bueno quiero decir yo creo que ahora ese talante hay que controlarlo pero tendrá que volver porque si no perdemos lo que somos cada uno nuestra personalidad y lo que es el español el español es así sí el español además aparte de que nosotros los españoles somos por eso muy tocones muy abrazados se nos olvida todo un poco para lo bueno y para lo malo porque se nos olvida por ejemplo cuando hay una crisis en cuanto pasa un año y medio se nos olvida ahorrar otra vez y volvemos a gastar como cabrones por esto va a ser lo mismo es verdad es verdad se nos olvidan los mismos locos y volvemos a comprarnos el BMW que no podemos pagar pues esto es lo mismo en cuanto pase un año y medio se nos olvidará y estaremos otra vez todos como siempre estoy seguro yo creo que es el mejor mensaje de despedida no te parece que al final vamos a estar como siempre gracias a Dios pero yo creo que más unidos mucho más unidos después de todo esto si Dios quiere ¿verdad? vamos a estar más unidos durante la época de transición luego cuando se nos olvide todo volveremos a ser todos se nos olvida lo malo pero también se nos va a olvidar lo bueno eso también te lo digo si somos así es cierto es cierto pero bueno si Dios quiere que las cosas vayan bien que nos vaya bien a todos y bueno y que quede algo de pozo algo de pozo que nos haga mejores ¿verdad? yo creo que también si a ver lo suyo es intentar que esto nos haga nos haga un poquito mejores personas y sobre todo que nos haga valorar esas cosas que no valoramos normalmente en el día a día por el ritmo de la vida ¿no? por todo que tampoco es que lo hagas apuesta pero es que al final no te deja tiempo para valorar ciertas cosas pequeñas que son increíbles como cuando tienes salud no la valoras la valoras cuando estás jodido cuando no valoras el tomar el disfrutar de esa caña con tus amigos esas conversaciones tu familia de los niños de los hijos que al final no tenemos casi tiempo para ellos por trabajo y tal y ahora estamos aprendiendo yo creo a valorar a valorar todo eso es como como un zas que nos da la vida para para decirte oye tranquilo que hay cosas importantes en la vida que no estás que no estás valorando esperemos que se queden y que no volvamos a la guerra de siempre de el trabajo y estas cosas y no sé dime tú por desgracia yo creo que en cuanto en cuanto en cuanto pase un año y medio todo el mundo volverá a su ritmo de vida y volveremos a la normalidad para lo bueno y para lo malo bueno tampoco es malo tampoco es malo y bueno y no sé espero que algunas cosas cambien no sé no sé yo pero bueno en año y medio lo vemos quiero decir volvemos a sentarnos y lo decimos te parece no me coño pero nos juntaremos antes si Dios quiere nos tomamos ese vermú y hacemos ese programa y se lo decimos a Portas y charlamos un poco sí con Portas seguro que hacemos un programa divertido si estamos los dos juntos ya verás esto va a ser la guerra y esto y bueno y que sea muy pronto que sería muy buena señal ¿te parece? seguro que sí seguro que sí pues darte las gracias por haber estado muchísimas gracias además muchas gracias espero que muy pronto podamos volver a estar juntos lo que hablábamos y hacer un programa más más tocón que a mí también me gusta mucho claro que sí nada sexual que coste que te lo puedes imaginar no pero es verdad es verdad nosotros los españoles somos así es nuestro carácter y con una cervecita echarlando con un vermú de tus bares de vermú y disfrutarlo más ¿te parece? pues en cuanto en cuanto podamos quedamos emplazados es un trato saludos a tu familia cuidaros mucho que Dios os proteja las cosas como son que no sobra nada de esto hoy en día que a ustedes también por favor cuídense y que Dios les proteja yo no he sido nunca un mea pilas les aseguro que ahora lo soy no lo puedo evitar o sea es que tengo muy seguro que hay determinadas cosas que hay que tener presente y por eso estoy cerrando los programas así y nada que hasta la próxima amigo y gracias por haber estado ahí ¿vale? muchísimas gracias a ti Mariano y bueno y decirle también a la gente que lo importante es que ahora se protejan de este bicho malo que tenemos para ir dando vueltas y que lo primero la salud que el resto todo se fuera efectivamente hasta la economía pertrecha y maltrecha que tenemos señoras y señores gracias por estar ahí y hasta el programa que viene que será en dos días cuídense chao de confinamiento a mí personalmente me gusta mucho más la de la de apocalipsis zombie pero bueno no es políticamente correcta ¿qué tal estamos? ¿qué tal estás? invitado eres una de las últimas tenemos una toma falsa perdón ¿sabéis por qué tenemos una toma falsa? porque se me ha olvidado quitar aquí y ponerlo en modo avión y me acaba de entrar un mensaje de whatsapp escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera nos vemos en redes sociales contacta con nosotros con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión